Flaco, gasta, cansado y aburrido, hardcore urbano, almirante Padilla, Bogotá, Colombia, zona quinta, cansado de esta vida llena de lamentos, aburrido de tantos sufrimientos y consentimiento, canto lo que siento, esto represento, muestro mi talento en el mundo y en mi leto, cansado de lo que me ha tocado a mi pasar, nadie me quiso apoyar ni ayudar, me menospreciaron, me desalojaron, me hicieron largar para otro lado, me puse a fumar, ahora quiero decir un ya no más, ya no más al dolor ni al rencor, porque yo quiero amor y mucha comprensión, a veces me pregunto a donde va el tiempo perdido, pero perder más por encontrarlo no tendría sentido, cansado y aburrido de hacer siempre lo mismo, cansado y aburrido del tiempo perdido, cansado y aburrido de esta vida sin sentido, cansado y aburrido de hacer siempre lo mismo, cansado y aburrido de tanta gente con egoísmo, cansado y aburrido del tiempo perdido, cansado y aburrido de esta vida sin sentido, cansado y aburrido de hacer siempre lo mismo, cansado y aburrido de hacer siempre lo mismo, what of a people egoísta, se ofenden porque yo soy artista y me les acopla cualquier pista, tengo pensamiento sindicalista, revolucionista, no amarillista, la gente se ofende de momento improvisar, me pongo yo aquí, flaco, gans a representar, hardcore urbano, estoy prestando el servicio militar, de momento no entiendo por qué yo estoy allá, de momento desalojado de mi terreno, de mi barrio Bogotá, zona quinta con esmero, de momento el talento yo siempre lo represento, con un destero, el cuaderno, el pensamiento es lo primero, todo lo que yo hago para siempre es con amor, el rap, hardcore, para mi es lo mejor, para mi es lo mejor, flaco, angstaff, hardcore urbano, zona quinta, cansado y aburrido, ya lo saben, almirante padrido.